El alcalde de Medellín también confirmó las medidas restrictivas que tendrá la ciudad en los últimos días de diciembre y primeros del mes de enero. El mandatario local agregó que habrá pico y cédula en lo que resta de este año. El 24 arranca a las 8 de la noche y va hasta el 26 a las 6 de la mañana y el 31 arranca de nuevo a las 8 de la noche hasta el 2 de enero a las 6 de la mañana. Así regirá el toque de queda continuo en Medellín durante las festividades de fin de año. Adicionalmente el alcalde anunció el pico y cédula que arrancará mañana con los números pares. Vamos a mantener las excepciones que se mantuvieron en los toques de queda anterior. Si alguien va a comprar una droga, si alguien va a hacer un viaje o un desplazamiento de urgencia, pues podrá hacerlo, pero tendrá que demostrar que en efecto es un desplazamiento que lo amerita. Frente al tema de los alumbrados, en Medellín se decidió suspenderlos por lo que resta de diciembre. Se retomarán desde el primero hasta el 30 de enero. Medellín